¡Suscríbete al canal! Pues Bela, esto, que tiene la pata mal Anoche se la curé, pero obviamente aún le duele Y a mitad del paseo, que estábamos haciendo ya La versión corta del paseo, porque digo Esta no me llega hasta el parque ni nada Pues se ha sentado Se ha sentado y ha dicho Mamá, yo no camino más Y yo, ¿cómo que no caminas más? He ido tirando un poco de ella Y... espera que le pongo la campana Que solo nos hace falta que se muerda aún más Venga, dormí Y me voy a desayunar algo Porque tengo mucho hambre Así que ya me veis a mí Ahí en media de la calle Con una perra de 35 kilos Que no quería mover el culo para venir para casa Y nos quedaban No sé, en metros no sé decirlo Pero unos 5, 6 minutos andando Desde donde estábamos hasta casa, ¿vale? Es que me tiemblan los brazos Bueno, pues la perra se ha sentado Y ha dicho Yo de aquí no me muevo Y yo Bela, vamos Y tirando y cabreándome En plan, venga, ya sé que ha hecho mal Pero tira, tira Ya sé que te duele Pero mueve el culo No Me ha mirado así con cara de Me duele mucho mami Y así como un Mierda ¿Qué ha hecho Cris? ¿Qué ha tenido que hacer Cris Para poder volver a casa? Traerla el resto del paseo en brazos O sea, me está temblando el brazo Porque es que la perra, os lo digo Pesa 35 kilos Y una cosa es estar en el gimnasio Hacer ejercicios así Con X peso La otra es llevar A pulso A cuestas A ese perraco Tan precioso y bonito que tengo Pero que, mírala Que a veces cuando se Es más testaluda que su madre Entonces, claro Me he atado a los perros A la cintura Con la correa que llevo Lleva a Bruno a la derecha Maggie a la izquierda Vela encima Y Maggie iba saltando En plan ¡Eh! ¡Eh! Que yo también quiero ¿Verdad que sí? Así, así tal cual todo el rato Mami, yo quiero subir Yo quiero subir Porque soy una celosa Soy una celosa y quiero subir Mira, pero que risa me ha pillado Porque es que, o sea Si aquí en el barrio Ya no me conocen Como la loca de los perros Porque obviamente, pues La gente, pues Te acabas conociendo de vista Con los vecinos, etc Pues, jolín Yo soy fácil de recordar Porque voy con los tres perros Y es como una estampa Bastante Inusual, digamos ¿No? Entonces, claro Si ya no me conocían por eso Ahora ya Es en plan Ya me he ganado el título A pulso ¿Por qué? Porque pues que he ido Pues eso Pues desde Es que bastante lejos, eh Con la perra aquí En plan Con las mantitas así Claro, he pasado por delante De una obra Los obreros han empezado A descojonar de risa Ha habido uno que me dice Oye, pero ¿Qué le pasa? ¿Quieres que te ayudo? No sé qué Y yo, no, tranqui Yo puedo, yo puedo Y los tíos estaban descojonando En plan ¡Buah, mira cómo lleva el perro! Ja, 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 ja Y yo Venga, vela, vamos Vamos Y vela encima mío Moviendo la cola Súper feliz Que he tenido que parar un momento Para descansar Y volverla a coger bien Porque se me estaba resbalando Y se ha sentado Súper feliz mirándome Moviendo la cola En plan, esperando que la volviera a coger ¿Sabes? Ya tendrá huevos la perra O sea que Ha empezado estupendo el día Pero nada Ay, de verdad Que mañana Voy ahora a tomarme el café A desayunar Y estoy mentalmente Organizándome Todo lo que tengo que hacer hoy Porque hoy tengo que hacer Las galletas para mañana O sea, tengo que hornear Como si no hubiera mañana Tengo que hacer la práctica del domingo Que la quiero entregar hoy Para ya olvidarme el fin de semana Y tengo que dejar el vídeo de hoy El de mañana Y el de pasado Hechos En plan Editados, subidos y programados Para no tener que preocuparme por ellos Porque no quiero quedarme sin vídeo ¿Qué pasa? Que todo esto lo tengo que hacer Antes de las cuatro y media de la tarde ¿Por qué? Porque esta tarde voy a ver a Raquel Que vuelve hoy de Bruselas Y la veré un rato Porque mañana no puede venir a la comida Y luego tengo La fiesta de cumple de mi sobri Que tampoco creo que estemos mucho rato Pero bueno, eso ya Es como que estaba por la tarde Entonces Espero al menos Grabar, grabar, grabar Todo hoy En plan, este vlog Voy a grabar mientras os hago las galletas Quería grabar el resto del house tour Y dejaré Pues intentaré dejar el de mañana Sí o sí editado Y si no Pues a la noche Me tocará otra vez Noche de edición Dejaré los otros dos hechos Lo que pasa es que hoy No me quiero ir a dormir tan tarde Ayer me fui a dormir a las dos y media Y hoy no quiero dormir tan tarde Porque mañana ya Mañana tengo que estar en planta pronto Para organizar la casa Limpiar Empezar a preparar las cosas Y mañana la comida Y es que se Viene la gente a comer Nos pasaremos todo el día aquí O sea, es de Son 24 horas Esto del Kriman Lunch Experience Mi idea es que O sea, comeremos y tal Pasaremos toda la tarde juntos Jugaremos a juegos Bueno, he preparado varias cosas Y luego Pues todo el mundo es en plan Pues podéis beber lo que queráis Os quedáis todos a dormir aquí Hacen una pijama party Y pues Por cerrar un poco el año también Con mis amigos Aunque hay mucha gente que no puede venir No está ni Raquel No está ni Alfie Berta Tampoco puede venir Bueno Pero bueno Ya es como Es el primer año Es el tanteo Y al año que viene Ya les he dicho a todos Que repetiremos Y que los quiero a todos aquí Os lo juro, eh O sea, me tiemblan Me tiemblan los brazos Del sobresfuerzo que he hecho Pero nada Voy a callarme Voy a desayunar Y me voy a poner a hacer La práctica primero de todo A ver si la liquido Iré grabando Aprovecharé para grabar Estudio y blog tal Y luego ya me pondré Con las galletas Y ya nos vemos luego Cuando esté aquí en la cocina Otra vez Arremanga Con el delantal Y seguramente llena de harina Hola Estoy esperando una llamada Del trabajo Y mientras no me llaman Estoy preparando Todo lo que son Las etiquetitas Que van a ir En las cajitas De las galletas Que voy a hacer luego Entonces Mientras no me llaman Pues mira Voy adelantando esto Y de hecho Debería estar haciendo La práctica de diseño e interacción Pero quería acabar Primero lo del trabajo Y I'm still waiting Es más que nada Por dejar todo lo que es El packaging Listo Ya con las etiquetas Para saber cuántas cajas Tengo que llenar Que luego me voy a llevar Una de estas de muestra Para ver cuántas galletitas Me caben Y así puedo calcular Cuántas galletas Tengo que hacer y demás Y voy a dejar preparadas Todas esas galletitas Voy a envolver también Los cuentos de María Que son para hoy Porque hoy hacemos Celebramos su cumple Esta tarde Con la family Y nada Estoy aquí en plan Pues mira Voy adelantando cosas Mientras no No me llaman De trabajo Y ahora son las once y media Voy un poco tarde En verdad Estoy un poco lenta Hoy también Pero nada Me lo voy a tomar Con filosofía Chino chano Mis objetivos Si, 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 si Para hacer hoy Son las galletas Y la práctica Los vídeos Siempre me quedan Y ahora me quedan Y ahora me quedan Y ahora me quedan Y ahora me quedan Y aquí estoy Hola otra vez Son las dos del mediodía Y voy muy mal de tiempo Porque aún no me he puesto A hacer galletas De hecho voy a empezar Ahora mismo Ahora mismo Y mientras pues me haré Algo de comer Etcétera Porque tengo que irme Luego a las cinco O así Así que nada Me vais a ver aquí En plan a cámara rápida Haciendo galletas Como una loca Haciendo galletas Actualización Son las dos y media Ya he hecho el pastel Me estoy haciendo No os ya te como de comida Porque es que no voy a tener Tiempo de más Entonces mientras estaba Mezclando el pastel Que se tenía que hervir He hecho pastel de queso Pero es verde Porque le he puesto Matcha Que me lo dijo Nina Y la verdad es que Tiene una pinta tremenda He probado la mezcla Y está delicioso Ahora lo que voy a hacer Es ponerle todo de galletitas Por aquí encima Dos capas Y lo dejaré enfriar un poco Y lo meteré en la nevera Hasta mañana Hasta la hora de servir Ahora que ya he hecho Esto lo que haré Será ponerme a hacer La masa Las galletas Y mientras las galletas Reposan Que tienen que reposar Un poco Pues me iré a sacar Los perros Y ahora cuando vuelva A hacer galletas Como si no hubiera mañana Porque me quiero llevar Unas esta tarde Para Raquel Porque no la voy a ver antes Y estarán calentitas Pero bueno Voy a tope hoy ¡Suscríbete al canal! Mira que pinta tiene Vale Vale todo esto Sé que quizás lo hago Mañana por la mañana Pero porque me tengo que ir Son las 3 y media hora Y me tengo que ir A las 5 O así Por lo tanto no tengo mucho rato Y tengo que sacar los perros Me tengo que pintar Pero bueno Luego a la noche cuando vuelva Tengo que acabar los vídeos El de hoy Y el de mañana Y el de pasado Que los he grabado O sea solo me falta editarlos O sea que hoy me espera Una noche de edición Tampoco voy a volver muy tarde Vienen y a dormir Hoy también O sea que la vais a ver luego Y la otra cosa que me falta Para hacer Es avanzar la práctica Que al final me he puesto Un rato esta mañana Pero no estaba muy centrada Entonces de todas maneras Mañana por la mañana También tengo un rato Para prepararlo Porque como Ariel viene pronto Viene a las 10 Para ayudarme a organizar todo esto Pues creo que me pondré a limpiar Aunque Ariel esté aquí Lo voy a poner a mover muebles Y mientras yo pues le pego Un repaso a la casa Porque tampoco está sucia Solo de repasar el baño Y aspirar Entonces tampoco Tampoco me va a ocupar Tanto tiempo eso Así que nada Voy a dejar de charlar Voy a empezar aquí A cortar galletas como una loca Que no sé si eso lo expliqué Que me había comprado esta bandeja Que es antiadherente Para no tener que usar papel de horno Pero no cabe en mi horno Porque el anuncio En el anuncio ponía el tamaño De aquí hasta aquí Pero no contaron las mierdas estas Y me cabía perfecto Pero como hay las Las asas estas Pues no me entra en el horno Pero bueno Como voy a cambiar el cacharro este Seguramente a principios de año Pues ya me cogeron un poco más ancho Para aprovechar esto también Pero la voy a usar ahora Para ponerlas aquí Aunque sea Voy a poner harina en la mesa Voy a empezar a coger masa A pasar el rodillo Y a cortarlo Pues me acabo de acordar Que no tengo rodillo Porque el mío Lo tuve que tirar Y mi madre me iba a dar uno Porque ella tenía dos Pero se quedó en su casa Entonces no tengo rodillo Pero voy a utilizar este bote de spray Que lo voy a limpiar Y lo voy a utilizar así Y es que me da igual Porque es que voy a saco Y ya Ya no me da la vida para más Así que nada Me voy a poner musiquita Y aquí A la faena No hay Dios mío Qué hartón de hacer galletas Me estoy pegando Son las 4 Son las 4 y 20 Que me tengo que ir de aquí Nada Dios Voy muy mal de tiempo Estas ya se han enfriado Estas las acabo de sacar del horno Porque Bueno, he hecho un apaño Porque con la rejilla Se me caían Y se me doblaban Entonces, bueno Tengo una safata Una bandeja Pero mirad lo que me ha pasado Esta se ha quemado No sé por qué Bueno Solo de esa, eh Solo esta de esa ha quemado Pero bueno Me estoy comiendo una de estas Que ha salido así en plan Doblada Están tremendas O sea, es que me encantan Las de jengibre Las he hecho todas iguales Esta vez Básicamente por no complicarme Entonces Voy a preparar ahora La cajita de las de Raquel Que no las voy a decorar Porque O sea, es que me tengo que A las 5 He quedado con ella Y ya voy a llegar tarde Porque ahora voy a sacar a los perros Porque no me atrevo a dejar galletas en el horno Porque es que este horno No me fío Lo voy mirando cada 5 minutos De hecho es que mirad O sea, voy en plan máquina Cortando galletas Pero claro Es el mierda de este horno Que entre que no tengo bandeja Y que Y que es más viejo que me atusarín Y que no me fío Voy súper lenta horneando Voy Tarde no Lo siguiente Son las 5 Había quedado con Raquel las 5 Ya le había avisado de que llegaba tarde Pero es que el puñetero horno este Que Que va fatal Si me estoy quitando los pantalones Porque es que Voy muy tarde Y me tengo que cambiar Me quería pintar un poco Pero es que Creo que me va a dar igual Porque es que No tengo tiempo Bueno, estoy en casa de Raquel Estos son los dos perros de Raquel Mírala, mírala Y es como un gato Persigue el láser A más es como un súper patosillo el pobre Porto Que te engañan ¿Estás burlando del pobre perro? ¿Estás burlando del pobre perro? ¡Mira! ¡Es buenísimo! Pero que los míos no lo ven ¡Hola, chiquita! ¡Hola! ¿Cómo estás? Un placer de Navidad con la compañía Un placer de Navidad La primera vez que tengo un placer de Navidad en mi vida Y yo he sobreviado Bueno, vamos a decorar a todas estas galletas Pero mañana Nina es tan amable Que me va a ayudar ¿Te enviaste un video De Navidad de Navidad? Sí Sí Y yo expliqué El drama que tuvimos Me veo como un placer ¿Por qué? No estás acostumbrada a ver Tú mismo así ¡Hola! Hola otra vez Es la una y media Seguimos aquí decorando galletas Y nos estamos Vamos a ver Chuga Sí, sí Vamos a terminar ahora Nada, estamos aquí Con todas las galletas Hola a todos Buenos días Hoy es Sábado 22 Hoy es el día del Christmas Lunch Y son ahora las 8 y media de la mañana Estoy hablando flojito Porque Nina está durmiendo En mi habitación Que ya se va a levantar De aquí un rato Que se irá a trabajar Pero Como ya visteis Anoche estuvimos decorando Todas las galletitas Ahora ya están todas secas Así que lo que voy a hacer ahora Va a ser preparar Todas las bolsitas Tengo aquí Tres compis Que son muy inútiles Porque no me ayudan en nada Pero Son muy buenos Y estoy esperando Que se haga el café Porque Nos fuimos a dormir Como a las dos y media Y yo me he despertado A las seis En plan a las seis He hecho click En plan Y es como Estupendo Me he quedado un rato más En la cama Pero ya Rollo A lasito así Ya estaba de los nervios Porque cuando no puedo dormir Estoy ahí dando vueltas Solo hago que pensar Y en plan Me levanto Y ya me he levantado He empezado a hacer cosas Y más Hola otra vez Son ahora las La una Menos cuarto Estoy muy bien acompañada Porque estoy aquí con Mi elfo Ariel que ha venido a ayudarme A preparar todo Hemos preparado toda la mesa Así todo bonito Con los detallitos Tenemos ahí Vamos a verlo Factually Tenemos puesto el árbol También tenemos aquí A Patricia Toda guapa Que nos viene ella Arreglada para la comida ¿Qué es lo que ha venido a la comida Yo no Yo voy de chándal Pero me voy a cambiar Ahora luego ¿Quién me va a maquillar? Yo Pues nada Eso es que ya está Lo tenemos todo Y todo el mundo va a llegar tarde Porque hay gente Que sale a trabajar Gente que son tardones De por sí Entonces pues no vamos a poner La piel y mientras no Hacer tiempo Hacer tiempo Porque ya lo tenemos todo preparado Nada ¿De qué? De la ruleta de la suerte Hola otra vez Como podéis ver He pasado por la sección de maquillaje Peluquería y estilismo Que Patricia ha hecho milagros Como siempre Ya está Tenemos aquí a Está Noé Está Patrick con Topin ¿Cómo no? Arién Bela y Bruno ¡Nini! Solo faltan dos por llegar Que me detrás verá que ahora llegarán Así que nos vamos a empezar ya a sentar A hacer un poco de pica pica Pero mirad que cookie Que les he preparado galletitas Con una chorradilla de navidad Y esto para luego también ¡Niniuscríbete! ¡Suscríbete! 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 es que ya tiene malas cartas las galletas pero ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Púrtalo y lo pones al revés Dale, dale Cris, dale, dale Cris, dale, dale Cris, dale, dale, dale